Somos Fragile Show, una banda de la ciudad de Cueca, tenemos 9 años de trayectoria, descargando toda la furia, el brutal death porno gol, es un género super extremo, pero aquí estamos para deleitar de esta noche, vamos con el siguiente tema, visceral, ultra opción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.